La comunidad valenciana iniciará el lunes el nuevo curso escolar con el 48,8% de los niños y niñas con la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus, ya que 200.042 escolares han sido inoculados ya con las dos dosis. En estos días previos al comienzo oficial del curso escolar en toda España, en los centros educativos sobre todo se están centrando en limpiar las aulas y adecuarlas para este inicio de curso, además de reubicar y colocar todo el material escolar. Pese a que la incidencia del COVID-19 está a la baja, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria advierte que no se sabe qué pasará cuando llegue el frío o aparezcan virus emergentes, por lo que aconseja a las familias realizar actividades en el exterior cuando las condiciones climáticas lo permitan. Ventilación adecuada de los interiores en los colegios. Es recomendable que los menores enfermos, por ejemplo, si han presentado fiebre la noche o el día anterior, acudan al colegio hasta que desaparezcan los síntomas. El lavado de manos ya sea con gel hidroalcohólico o con agua y jabón. Tapar la boca con pañuelos desechables o bien con el codo al toser y estornudar para evitar que las manos sean vehículo de transmisión de infecciones.